En este espacio tenemos la obra Abuela, un relato biográfico y fantástico, historias que van tejiendo la vida de una persona y de un contexto, a veces inquietante y poético y a ratos absurdo y cómico. Abuela es una obra de Bruno Hidalgo, formado en Barcelona en la Escola Joan y en Elizaba. Ha trabajado en animación, cartelería o ilustración editorial, campos que desde el año 2012 compagina con el del autor de cómics. Ha publicado en sellos y editoriales como Dark Horse, Scout Comics o Locust Moon y ejerce además como docente. ¡Gracias!